Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo voy a ser una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja!